Hola, hoy andamos en un nuevo video y andamos en este mapa que ya les debía de hace muchísimo Bueno, lo haremos con los bugs, entonces Si no tiene los bugs, lo pasarán en normal A ver, vamos a necesitar esta llave Lo haré aparte con final secreto A ver, voy a salir Aquí como más o menos para tener espacio para esquivar ese gato Y bueno Iremos por el coso este Bueno y también usaremos estas pinzas Y bueno, aquí iremos por esta, el destornillador A ver, bueno y ahora el gato ya que no nos va a seguir Bueno y aquí tenemos este destornillador Y bueno, ahora haremos el bug Usaremos los bugs Listo, ya utilizamos el bug Bueno, ahora tendrán que treparse en esto Ya sé que les aparezca la cuestión Y ahí saldrían las llaves del carro Y aquí usaríamos esto Para no tener que salir con bujo Pero bueno Ya que ahora tenemos las llaves del carro Ahora tenemos que ir al garaje Bueno, esa es como una de las partes más fáciles Esa es la manera que gano más quesos Bueno y aquí si se queda muy llave Así tienen que hacer esto Y aquí entraría en el garaje Bueno, Spoby El final secreto no lo voy a subir Ya que es muy difícil Bueno, aquí ya tenemos la salida Y aparte nuestra llave del carro Y bueno, ahí ya nos escaparíamos Lo raro es que la mascota no aparece aquí Bueno, eso sí En que ya es medio difícil En si no trepan al gato o lo que sea Ahí el robot nos envía Spoby Y ahí a Gomba le damos las llaves del carro Y ahí nos vamos hacia Spoby Y ahí Gomba y Darwin se suben al auto Y terminan rompiendo el garaje Y se van Entonces Bueno, ya está acá Dejamos ver el día de hoy Ay, que se me olvida Bueno, también tenemos la cosa de suscriptores Ya me quedo sin batería Bueno, ya se la muestro Bueno, aquí tenemos la cuestión del año Aquí me dice si a mil millones de horas Eso ya lo va a ganar en YouTube Y en YouTube Y en YouTube No en el canal Acá me dice que esto 100 Bueno, aquí Eso 10 Y en YouTube Y aquí No me gusta Y los comentarios Y en compartir los videos 95 suscriptores este año Y 10 mil y tantas visitas Porque Un video Uno de los videos Tiene casi 5 mil visitas Y bueno, eso ya sería todo Entonces, bueno Ya está acá Jame la video El día de hoy Te la despedida Si te ve la conveniente Para próximos videos Bueno, ya Chau